Para mejorar la atención a los ciudadanos, el municipio de Loja pone a disposición una oficina exclusiva para información general. Aquí, usted podrá consultar sobre los diferentes trámites municipales, información sobre estados de cuenta y deudas pendientes, requisitos para las diferentes diligencias en la institución, consulta de fotomultas y más. La oficina de información general se encuentra ubicada en la planta baja del municipio de Loja.